Como me va a olvidar, si conmigo hizo de todo Conmigo va a funcionar, si las cosas no son a tu modo Y pa' seguir discutiendo, prefiero salir perdiendo Por no cambiarte joderas Me he vuelto alérgico a tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso, pa' estar robando por besos Me he vuelto alérgico a tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso, pa' estar robando por besos Tu bipolaridad aguanté, pero te juro también me cansé De siempre estar detrás de ti, deja ya de mentir Y sé que te gusta decirme que tuve la culpa La relación nunca fue justa, eras el veneno en la fruta y eso te asusta Y sé que te gusta decirme que tuve la culpa La relación nunca fue justa, eras el veneno en la fruta y eso te asusta Y pa' seguir discutiendo, prefiero salir perdiendo Por no cambiarte joderas Me he vuelto alérgico a tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso, pa' estar robando por besos Me he vuelto alérgico a tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso, pa' estar robando por besos Baby yo te la canto, que ya no estamos inventando Si bien atrasaba ya su rumbo buscando Me lleva pa' rim, pero yo no estoy luchando Yo sí quiero ir, pero que sea pa' el mambo Quiero mi ropa, cano, pero ella no se monta No se anima ni para la ronda Solo cantaleta, cantaleta No se anima ni para la ronda Ya no me lo aguanto más Me fui Y tanto fuego que hubo nos quemamos Al final fuimos los dos que fallamos Y lo mejor que nos puede pasar Es que quedemos así como estamos Todo cambió, se volvió gris Se acabó la hora feliz Para qué vivir así Sin picante y sin ají Cómo me va a olvidar Si conmigo hizo de todo Cómo iba a funcionar Si las cosas no son a tu modo Y pa' seguirle escutiendo Prefiero salir perdiendo Por no cambiarte, joderás Me he vuelto alérgico A tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso Pa' estar robando por besos Me he vuelto alérgico A tu amor tóxico Ya no estamos pa' eso Pa' estar robando por besos Oye El Chucky 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 Down, baby Alex Hello, Mike Ch-ch-ch-ch-chiririmía Ch-ch-ch-chirimía El 2020 E-e-e-e EAndre